Hola, me presento, mi nombre es Yoselin Tamara Prado Vibayo, pertenezco al Liceo Manuel Bulnes de la Comuna de Bulnes y me encuentro cursando el tercer año A Científico Humanista. Bueno, yo siempre me pregunto por qué la gente, y algunos científicos entre comillas, dicen que la tecnología y la ciencia va a destruir el medio ambiente o el mundo en general. Siendo que con energía, ya sea solar o eólica, cualquier tipo de energía, lo que es la tecnología, la ciencia, ayudan a contribuir un medio ambiente más limpio. Pero, ojo, tiene que ser utilizada de buena manera, ya que podemos trabajar en conjunto con lo que es medicina. Y también podemos elaborar siempre una energía más barata, utilizando lo que el medio ambiente nos regala a nosotros como personas. Bueno, lo que a mí me gustaría para mi país y región, es más, para el mundo entero, es que pudiéramos realizar energía más barata. Ya que es fácil de analizar, podemos utilizar todo lo que la naturaleza nos regala. El agua, petróleo, viento, sol, todos los climas nos ayudan a realizar, a elaborar lo que es la energía. Y, ¿cómo vamos a utilizar nuestra energía? Tenemos la energía limpia y la energía alternativa, ¿cierto? Pero lo que más yo espero para mi región y país, es que la energía logremos que sea más barata. No al costo que hoy en día tenemos que pagar por tener una ampolleta rendida. Bueno, a mí me gustaría encontrarme en 10 años más o menos en lo que es ingeniería mecánica o diseño industrial, ya que encuentro que tengo las actitudes para poder llegar a ser ingeniera o diseñadora de todo lo que tenga que ver con carros, o con materiales que tenga que ver con la mecánica. Mi aporte a este proyecto es un auto solar tripulado, que fue realizado solamente con materiales reciclables, como pueden observar a continuación. Papel de diario, engrudo y un sinfín de más que muchas materiales mencionadas anteriormente, podemos llevar a cabo nuestra hermosa cabina ultra liviana, con lo único que le agregamos es un poquitito de fibra de vidrio y nuestra hermosa mano de obra, en lo que es pintar, diseño y todo lo demás, pero una cabina demasiado liviana para nuestro auto solar correspondiente. Bueno, con esto me despido y el resto del proceso y el vehículo en funcionamiento lo pueden apreciar allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!